Bueno, estamos de regreso, señores abogados. El tesorero del Estado compareció ante el Congreso dentro de la glosa del informe de gobierno de Miguel Márquez y ahí nunca pasa nada, son aburridísimas esas glosas, rara vez hay nota, todo el mundo... Ya están todas bien... Pues mira, sí, la oposición dice cosas, pero nadie los pela, ¿no? La mayor víctima, o la principal víctima de esas glosas es siempre la secretaria de la Transparencia, que pues está ahí nomás tapándole el ojo al macho. Pero esta vez pasó que Juan Ignacio Martín afirmó, y el subsecretario Isidro Macías, Ángel Isidro Macías, que es además un hombre muy cercano a Miguel Márquez, fue su administrador cuando fue secretario de Desarrollo Social. Bueno, aseguran que para un poco blindar los procesos de adquisiciones del gobierno, que están muy cuestionados, en concreto el de las medicinas del Seguro Popular, que está ahorita en un impas porque se amplió el contrato por un año y hay que ir a realizar un nuevo concurso. Bueno, está Transparencia Mexicana, esta ONG, que preside, o presidiano me acuerdo, Federico Reyes Heroles, que es filial de un organismo internacional. Sí, es el capítulo México, dijéramos. De Transparencia Internacional, acreditados ellos, que los están asesorando para hacer la licitación con toda pulcritud, avalándolos, y que por eso los diputados preguntaron eso, ¿cuánto nos cuesta? Un millón de pesos. El enojo fue un poco bueno, porque pagamos y ahí está Transparencia, entonces, ¿para qué sirve Transparencia? Ahí estaba todo tranquilo, cuando de repente llega un comunicado a varios medios de comunicación, entre ellos Zona Franca, de Transparencia Mexicana, diciendo, a ver, no tenemos contrato, no ofrecemos avales, y con este gobierno no hemos hecho más que algunos acercamientos, punto. Y desmienten a Juan Ignacio Márquez. No nos han pagado ningún millón de pesos. Ni hay contrato, ni pensamos, ni nada. Luego el propio Miguel Márquez dice, bueno, sí, no hay. También él deja descobijado a Juan Ignacio Martín, el diputado del Partido Verde, Sergio Contreras, se la toma en serio, va a la Contraloría y dice, a ver, no debe mentir un funcionario público, hay artículos del reglamento del comportamiento burocrático de la Administración Pública que establecen cuestiones al respecto, y menos en una comparecencia oficial, un asunto que por lo menos el Ejecutivo debería tomárselo con toda seriedad, la glosa del informe, es una especie de rendición de cuentas, aunque sea light, aunque en México nadie la creamos, es una cuestión oficial. Y se viene todo esto que está pasando. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven grave, no lo ven grave? ¿Creen que es una minucia? No, yo lo veo con la medida en cuanto a las declaraciones que hizo Sergio Contreras y algunos otros miembros de los partidos opositores, de que había incurrido en un delito, yo me parece que no incurrió en un delito, pero no le resta eso sin gravedad a la credibilidad, a la seriedad de un gobierno y sobre todo a la autoridad moral que tenía, yo tenía porque este funcionario se destacaba por eso, lo conocemos desde hace muchos años, que es una gente muy seria, muy entregada, honesto en su trabajo, no me explico a qué se debería esa mentira, porque sí fue una mentira flagrante, ¿verdad? ¿Cuál era el objeto de qué? ¿Cuál era de evitar que hubiera más ruido sobre esas licitaciones? No sé, ahí sí sería mucho más grave si le escarbaran por ese lado. Pero en sí mismo, el hecho de mentir, bueno, no fue una falsedad, no fue en términos penales, pero sí en términos de la normatividad burocrática y del respeto al Congreso y su propia función, me parece que sí fue muy malo. A ver, yo coincido con Paulino, a mí me parece que no es una mentira menor, a mí me parece mucho muy grave, porque es el análisis del informe, es centrar, por así decirlo, al detalle del informe del Estado que guarda la entidad federativa y es la comunicación entre un poder, el Ejecutivo al Legislativo, sobre los detalles de todo lo que se hizo este año. Tenemos que darle la seriedad que eso implica. Exactamente, y resulta que en la comunicación entre Ejecutivo y Legislativo, el Ejecutivo no se basa, pero incurre en mentiras para... ¿Cuántas más dijeron? Estamos a creer de todo el informe. Y en un hecho, el contexto me parece muy relevante lo que has dicho. A ver, porque el hecho es gravísimo. Se impulsó una secretaría, se creó una secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas que no sirve para dar confianza a las licitaciones. Llega tarde a las licitaciones o sanciona a estas empresas tarde y siguen contratadas estas empresas. Como no da certidumbre esta dependencia, hay que contratar a una entidad ciudadana con un gran prestigio como esto. A dos, porque es también el CIDE. Cierto, tienen razón. Y el CIDE no es un millón de pesos. Académicas y ciudadanas mucho muy acreditadas que saben hacer su trabajo. O sea, hay que ir a comprar credibilidad. Exactamente. Digo, yo no tengo la menor duda que Transparencia Mexicana acompañe algún proceso de licitación con toda la normatividad que debe ser y que sea un garante de un proceso bien hecho. Pero tampoco tendríamos necesidad de ello si el gobierno hiciera bien las cosas. Hay un reconocimiento de que no las está haciendo bien. Pero encima de que no las está haciendo bien y de supuestamente recurrir a quien sí, tampoco es cierto. Entonces, ahorita recapitulando. La parte más grave de todo esto es ni transparencia ni rendición de cuentas. O sea, la falacia en la que incurre el secretario Ignacio Martín a mí sí me parece gravísimo. Afectando un discurso central de este gobierno. Una de las primeras banderas de Marques. Ahora ya se le olvidó. Me parece que intencionalmente era ser más transparente que su antecesor, que Juan Manuel Oliva, que fue campeón de la opacidad. Sí, ahora aquí son dos. Son mentiras y mentiras porque por la mecánica que señala Arnoldo se hizo una pregunta. Sí, intervino Transparencia Mexicana. ¿Cuánto se le pagó? Y si no había intervenido. Pues ahora ya dije que intervino. ¿Cuánto se cubre? ¿Cuánto nos costó? Y luego en entrevista con los reporteros vio detalles. Y si siguieran las preguntas todas eran mentiras las respuestas. Dijo que había unos que los asesores cobraban por hora y que venían unos más horas y otros menos horas. No, no se enredó. No fue un despiste que puede incurrir un funcionario. Si el secretario de Finanzas no está bien enterado de lo que pasa en su dependencia en un área tan delicada como la subsecretaría de Administración y la dirección de adquisiciones es preocupante también. Digamos, si no mintió, si no fuese un despiste, no trae los datos. Una de dos. No le da ninguna importancia a la glosa y a comparecer ante los diputados. Es una monserguera ahí que flojera. O la otra. No está en control de lo que está pasando en su dependencia y las dos le parecen delicadas. Esa sería, lo supuesto, que no sabe qué pasa. Las tres serían muy delicadas, ¿no? Porque el hecho, yo incluiría en ello, insistiría, el hecho de mentir a mí me sigue pareciendo mucho muy grave. Yo creo que, coincido, no hay un asunto penal en ello, pero sí un asunto administrativo que habría que revisarlo y creo que la petición del diputado Contreras de revisarlo con base en la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos. Sí, y va a seguir, y va a seguir. Se habla ya de que puede, pueden brindar en charola de plata la cabeza de Isidro, si es el subsecretario. No lo creo. Para quitar eso. Por cuestiones de real política. Pero, pues, quién sabe. Que además, que el problema es que si hubiese, o sea, si la sanción fuera tal de tener que rodar una cabeza, pues tendría que ser la del que echó mentira. O una, bueno, es que creo que los dos andan enredados. Una suspensión como aquella que le aplicaron a Pedro Hernández en tiempos de Carlos Medina y a Pepe Mendoza, a Márquez, a Pepe Pozos, de 15 días para su casa, pues también se vería medio, digo, una estación. ¿Aceptaría, Juan Ignacio, que además de ser competente y todo, es cabeza dura? Porque, no, es pantalonudo, que a lo mejor renuncia. Bueno, vamos a otro tema. ¿No llegaría a la Secretaría de la Transprensa a hacer tanto? Ese sería el primer escenario, ¿no? Ya se está planteando que desaparezca. Algunos diputados dicen no sirve para nada. El tema con agua, David Corenfeld, el escándalo de la Semana Santa, usó el helicóptero, lo cacharon. Este tema muy interesante de que un vecino le toma fotos y las sube a internet y luego además sale y da la cara sin temor, ¿no? Y dice, estoy indignado porque pasan estas cosas. Va con la familia, con maletas, luego dice que no, que andaba malito de la rodilla, luego resulta que no y él mismo dice es un error inexcusable, voy a pagar lo que se enredó. Ya deposité, dice que ya había depositado lo que había sido el flete, pero ¿quién lo determinó? ¿Quién está rentando los helicópteros oficiales? Bueno, ¿cómo va en este caso? Todo en el marco de que este gobierno, el gobierno federal, está en un bache de credibilidad y está tratando de salir a como se puede y la visita al Reino Unido fue una cuestión ahí también, pero otra vez hay un jalón hacia abajo de un funcionario que yo creo que es su peor consecuencias política. Fue peor que la de, digo, siendo un parangón, que la de Benítez con la hija, Claro, porque Benítez no tuvo nada que ver con lo que hizo la hija. Fue su hija y fueron terceros y aún así le costó el cargo. Lo destituyeron. Este que sí lo hizo, yo creo que ya lo hubieran destituido desde el lunes. La falta en sí, grave o no grave. Gravísima. Es que ya se, para que no se haga costumbre a ese abuso de los recursos. Que es un abuso muy socorrido de los políticos. No, ahora. A ver, les voy a mencionar un tema que están saliendo otros usos de helicópteros. Héctor López Santillana hizo su declaración de bienes y dijo que tiene un coche creo que 1998 modelo, 1998 o 2002, ya no recuerdo. Sí, no tiene otro vehículo, tiene un vehículo viejo. Entonces tú dices, bueno, Héctor López Santillana entró a trabajar al gobierno en esas épocas, 2003. Entonces a la fecha no ha comprado un coche. O sea, porque tiene vehículos oficiales. ¿Lo usa también el día que descansa el fin de semana? ¿Se va a pasear con la familia el fin de semana? Yo pienso que hasta la familia usaba coches. Porque también eso sería indebido, ¿no? Esa es la parte del punto, Hernando. A ver, yo creo que aquí a Corenfeld lo cacha el vecino y todo, pero era la primera vez que ocurría esto. Es obvio que no y que está ocurriendo no solo en Conagua, sino que está ocurriendo en una serie de dependencias y de gobiernos estatales. Han sacado los del caso de Puebla, donde no solo en un helicóptero, sino en un helicóptero de urgencias, ¿no? Moreno Valle lleva a esta modelo al estadio de fútbol. Estos excesos, recordarán aquel helicóptero del amor del gobernador de Morelos o de Tlaxcala. En Guanajuato, en Guanajuato no hay un helicóptero al servicio del gobernador, hay un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública y muy seguido el gobernador usa el helicóptero, bueno, les voy a recordar una que lo publicamos en Zona Franca para bajarse en la fiesta de un amigo suyo en Irapuato, del empresario J. Concepción Enríquez, se bajó en el helicóptero a la fachanga y es el helicóptero de la Secretaría de Seguridad. Claro, a mí sí me parece muy grave, creo que no es pago el importe de lo que hubiera costado un helicóptero en este sentido. Lo que están expresando todos estos gobernantes dicen, es que quieren que seamos todos puros Mujica y Mujica ya está en su gobierno en Uruguay, o sea, se sienten como muy cándidos, como muy ingenuos, como muy tontos el no hacer uso de todo lo que tienen al servicio del gobierno y de su cargo, pero ellos lo malinterpretan y dicen, no, pues también. Estamos trabajando tanto por el país. Está cometiendo un error que no es solo semántico, yo creo que no es un bache de credibilidad, Ardondo, porque si lo ven como un bache de credibilidad, bueno, pues a ver, le echamos una lechadita y ya con eso se compone, ¿no? Este es un pozo. Un abismo. Sí, sí, la credibilidad del gobierno federal está grave y este tipo de problemas no es un error. Del gobierno federal y de la clase política, porque le pasó a los perredistas en Michoacán en el arranque de campaña de Aureoles que llegaron ahí una flota de helicópteros llevando a funcionar a Navarrete y a otros gobernadores. Además, no es un error. Y bueno, como lo califica Correa, a mí me llama la atención, un error sin excusa, o sea, inexcusable. Entonces, si no tiene excusa, ¿sí? Entonces, pues yo supondría que la sanción vaya en correspondencia a esa imposibilidad de ser excusable. El tipo se fue a Corea a presentar un libro que hizo la ANEAS, la organización que presidió durante un tiempo, o sea, que no le importa mucho. Yo veo una diferencia con el caso Benítez. Benítez es un político mexiquense, la vieja guardia no es de la misma generación que Peña Nieto, no le importó tanto sacrificarlo. Y dos, este es su amigo personal, Corenfelé es contemporáneo a Peña Nieto, mientras era presidente municipal de Guisli, Lucan, el presidente era diputado local en el Congreso y secretario de Obras Públicas. Es, por ejemplo, el actual delegado de Conagua en Guanajuato, Humberto Morales es un exalcalde mexiquense, son de la misma época. Y la otra cuestión, en 2013, abril, hace exactamente dos años, Peña Nieto estaba con una gran margen de maniobra político, recién firmado el Pacto por México, las reformas por delante y no quería ver mellado lo que veía como un futuro muy halagüeño con un funcionario que se equivocaba. Hoy el presidente está en otra situación. Está más bien a la defensiva, está acercado y creo que es más proclive a no sacrificar a uno de sus hombres que hacerlo porque podría hacer un efecto dominó. Claro, y un efecto dominó que lo involucra incluso directamente en la última ficha. Exactamente. Esa es una situación muy grave del gobierno federal. No, pero sí debe haber una sanción, debe haber algo contra Corenfeld. Yo creo que es inevitable. Y además la credibilidad de Virgilio Muñoz, secretario de la Función Pública, está en juego. No basta nada más ahí apague o me equivoqué o ya me disculpé. Oye, no, pues estás abusando. Y yo insistiría, a ver, nuestros órganos de control no están sirviendo. Lo que está sirviendo es una sociedad cada vez más consciente como lo mencionaba, más valiente. El vecino que va, toma la foto, la publica y además que de veras luego va a ir a la cara y no porque se requiera dar la cara, pero el vecino que hace esto me parece el reflejo de una sociedad cada vez más demandante que no es correspondiente a los órganos de control. Los órganos de control no se dan cuenta, se tapan los ojos, son inversamente proporcionales. Presentan la queja, ¿no? Como dijo Isabel Tinoco del caso Luis Ignacio Martín, tengo 60 días para ver qué voy a hacer. Ah, también los 60 días eso fue muchísimo. Digo, creo que de esto a que este sistema de veras de control de nuestros políticos funcione, estamos en una lista. Para verificar si hubo o no la intervención de transparencia mexicana 60 días, pues eso lo ves. Y el desmetido ya está. Señores, hubo temas como siempre, muchísimas gracias. Aquí seguimos platicando, ¿les parece? Sí, vamos a seguir hablando de los candidatos. Algunos. Algunos, algunos candidatos, tenemos muchos candidatos aquí. La mesa de los martes de Mujeres de la Política está llena de candidatos. Está llena de candidatos. Bueno, muchísimas gracias, Paulino, Ramón. Yo voy a continuar porque tenemos el cierre de la información local después de esta pausa.